¡Suscríbete al canal! Lo que sí tengo es un pack de objetos que me han dado, que he descargado de la Store, una ballesta, una hierba, si no sé qué otra cosa era. Vamos a ajustes, a ver si por aquí viene en algún sitio. Mira, la vibración fuera, desactivada. A ver si por aquí en algún sitio funciona lo de... viene lo de correr, apuntar... en gráficos vendrá, ¿no? Desenfoque, me venta, ajuste de HR... Pues no veo por ningún sitio lo del modo rendimiento, no me digas que este juego no lo trae. Vaya puñeta, pues va a ser verdad que funciona a 30 FPS, ¿eh? Mal hecho, ¿eh? Mal hecho. Espero que salga un parche que lo corrija, ¿eh? Sí, no viene en ningún sitio lo del modo rendimiento. Pues vaya... vaya puñeta, tío. Y además lo tengo actualizado el juego, o sea que... Bueno, pues nada. Por cierto, el juego viene con voces en español, lo cual yo agradezco con los grandes dobladores que hay en nuestro país. Así que venga, nueva partida, dificultad normal, estamos con auriculares, español, español, subtítulos... Sí, para los que lo pedís, ¿vale? Más ajustes, a ver... Vale, eso lo dejamos así. Vale. Vale. Vale, vamos. Buenio, es contento. Vamos a pillar a mí, tío. Lo tenemos detrás. Venga, corre. ¡Es rápido! Lo haremos. ¡Oh no! ¡La torre! ¡Que viene! ¡Malditas zarzas! ¡Váis muy rápido para mí! ¡Venga, hechicero! ¡Píchanos! ¡Más despacio! ¡Agotarás al villano! ¡Esta es tu torre! ¡Es maligna! ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. ¡Oh, venga! ¡Hoy ha sido un largo viaje! ¡Por favor! ¡Madre dijo que intentará cansarlo! ¡Sé valiente, hechicero! ¡La lucha solo acaba de comenzar! ¡Vuestra madre se preguntará dónde estamos! ¡Ha sido un largo viaje! ¡Venga, ya tenemos el control de Amicia! ¡Sigue el rey Hugo! ¡Mira eso! ¡Un castillo! Pues chicos, si es verdad que funciona a 30 FPS, ¿eh? ¡Qué puñeta, tío! Fijaros, el desplazamiento es un pelín brusco, ¿eh? Es reloj para correr. Bueno, pues a 30 FPS lo jugaremos. ¡Vas a jugar como un cerdo! Yo sí que sudo como un cerdo. ¡Eso es bueno! ¡Me gusta tu nueva casa! ¡Es un castillo! ¡Vale! Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo. Lucas el pérfido, dice. ¡Voy a transformarte en un escarabajo! Amicia, es demasiado poderoso. ¡Escondámonos! Sí. Bueno, yo imagino que vamos a hacer un tutorial, va. Luego iré a por vosotros, el rey Hugo y... ¡Amicia la Amazona! Por supuesto. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ven, Amicia la Amazona! ¡Hay que encontrar un buen escondite! Me quedaré a vuestro lado, mi rey. Venga, ¿por dónde? Por ahí no me dejas. A ver, no me dejes ir por ahí, ¿no quiere? Bien, intentemos no perderlo de vista. Sí, si viene, nos moveremos. ¡Es el mal! ¡Vamos! ¡No nos esperéis! ¡Estamos aquí! ¡Venga! ¿Nos ha visto a través de la pared? Creo que deberíamos movernos más para escondernos, mi rey. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Veis? No me deja avanzar. Tiene que ser aquí, pero no tenemos que esconder. ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¿Dónde estás, por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde ve? Vamos a vernos por aquí. Mira, aquí tenemos algo. ¡Ay! ¡No hagas eso! Claro, me ha visto. Si no me ha visto, ¿por qué está ciego perdió? ¿Sabes qué? Deberíamos darle caza. ¡Ah, sí! Hacer cata a Lucas por detrás y sin hacer ruido mantén un pulsado cuadrado para asustarlo. ¿Dónde está Lucas? ¡Ajá, te he encontrado! ¡Es cuestión de tiempo! ¡Ajá! ¡Te he visto! ¿Para dónde vas? ¿Para ella? Lucas, el pérfido. Ya ves mío, Lucas, el pérfido. No te quedes clavado en la esquina, ¿eh? Venga. ¡Cucú! ¡Cucú! Pero si le ha dado cuadrado. Es demasiado poderoso. Pero si le ha dado cuadrado, leches. Le he dado al cuadrado, lo juro, ¿eh? ¿Dónde está nuestro amigo? Es que no sé dónde está. ¿Dónde está? Está de camino. Ah, vale. ¿Para dónde vas? No mostraré clemencia esta vez. ¿Cómo es? Amicia, intentemos atraparlo. Sí. Os leo la mente. Sé que el rey Hugo tampa manzanas de noche. ¿Cómo lo sabe? Ni idea. A ver, viene para acá. Cuidadito, cuidadito. ¿Dónde está nuestro amigo? Aquí. Si le ha dado cuadrado a la virgen, ¿otra vez? A lo mejor hay que dejarlo pulsado, ¿eh? Este castillo es mío. A lo mejor es que hay que dejarlo pulsado. Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. Lucas. Si quiero ser alquimista. ¿Ah? Ya eres alquimista. Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Adiós. Vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. Vale, para dónde me tocó elegir. Para allá. Sí. Nunca habríamos llegado aquí sin él. Ha dicho el resto del castillo. Imagino que serán esas ruinas que hay allí. El juego se ve muy bien, ¿eh? Pero lo de los 30 fotogramas, el capado ese que le han hecho a la versión de la consola. No solo la de PS5, sino también la de... Tengo entendido que la de Kipfor le pasa lo mismo. ¿Puedo subir esa roca? Vale, pero... No te caigas. Nunca me ca... Sí. El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? Mi reino. ¿Y es próspero? Lo era, pero Lucas nos atacó. Cierto. El infame hechicero. ¡Oh! Un río. Es el mar. Vamos por ahí. Venga, vamos. Esos son barcos enemigos, las piñas. Mantén pulsados en el dedo para juntar con la onda. R2 para preparar el disparo. Uno menos. Venga, sigue tirando. Sí. Sigue. Vienen más barcos. Ninguna sucia magia mancillará este reino. Solo la magia buena. Sí, el rey aplaude. Que vengan, los aplastaré. Muchos intentaron invadirnos. Pero los hicimos retroceder. Porque somos la casa de Rune. Hola. Ah. Hola. ¿Ese niño? Hola. Estaba de paso y escuché tu onda. Ah. Es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero... ¿Quién eres? Me llamo Donin. Vivo cerca. Nosotros somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Donin? Por supuesto. Genial. Yo soy el rey y ella mi capitana. Combatimos al ejército de un hechicero. Me encargaré del cañón. Ahora, luchemos. Vale. Habrá que hacer lo mismo, imagino, ¿no? Detrás de la rama. ¡Vaya! Menudo tiro. ¡Bien hecho! No pasarán, créeme. Soy bueno. Pero siguen viniendo. Y seguiré huyéndome. No podrán con nuestras defensas. Soldado, Tony. Siga tirando ese cañón. ¡Sí! ¡Con el culo al aire! ¡Culo malnado! ¡Eh, calma! Empiezas a hablar la lengua del diablo. Buena habilidad tiene Amicia con la onda, ¿eh? Vale, dales el golpe de gracia, Tony. ¡Cuidado, bomba va! ¡Oh, no, Hugo! ¡Ha cubierto! Vale, muy bien, chicos. Has ganado. Se rinden. Rendición aceptada. Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre, con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. ¡Que se dé bien! Adiós, Tony. ¡Qué majo! Seguid, mi Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. Sigamos el río. Eres una capitana genial. Y Tony lo ha hecho bien. Así es, sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé. Pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser mucho tiempo. Bueno, estamos haciendo el tutorial ahora. Tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que pesas mucho. ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo. ¡Guau! ¡Ese castillo es enorme! ¿Qué me dices? ¿Atacamos? Vale. Estoy listo. Ya. ¡A la carga! ¡A la carga! Venga, vamos a correr detrás él. ¿Cerrada? Sí. ¿Por aquí? Vamos a colarnos. Sí. Buen plan. Uh. Siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Venid, mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Sí. Los hombres del hechicero están cerca. ¿De veras? ¡Upa! Cuidado. ¿Te has hecho daño? No. Pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Sí. Amicia. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Ya lo ves. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. ¿Lo hueles? Es como una hoguera. Sí. Por aquí. ¿Qué? Está todo chamuscado. Es reciente. Esas cestas. Son colmenas. Pero, ¿por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Quizás fue un accidente. ¿Dónde está la gente? Eso digo yo. ¿Dónde está todo el mundo? Aquí. A ver, parece que por aquí podemos bajar. Por aquí. Amicia. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera. No pretendíamos pasar. Ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. Mentiras. ¡Ladrones! ¡Os hacen pedazos! ¡Corre! Vale. A correr. ¡Por ven de aquí! Tenemos que salir. La puerta. No. No, no. Vamos, dale. Ven. No, por aquí. Venga. Sigue detrás. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya está. Se acabó. Esta vez no lo dejaremos. Es que vamos a ir. El hombre colmena le voy a ir a este. No podrás seguirnos. Rápido. ¿Taríamos verdad? Malditos gratujas. Romandolo. ¿Están dejando los filtros de nuestro trabajo? No nos ha visto, ¿no? ¡Detengo! ¡En cambio, alza, lo suplico! ¡No! ¡Por favor! ¡Aberlo pensado dos veces antes de robarlo! ¡Ah! ¡Que los matías! ¡Así es como nos aseguramos de que no vuelvan! ¡He perdido un chico y una chica! ¿Los habéis visto? ¡No! Solo hemos visto este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! Tenemos que salir de aquí. ¡Sí, rápido! ¿Quién es esta gente, tío? Pero locos. ¡Qué desastre! ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada? Hay que cruzar. Ya. ¡Nos van a matar! No. ¿Por qué no nos van a ver? Tranquilo, tranquilo. Matías, ven. ¡Le han hecho daño al abuelo! ¿Abuelo? Amicia, la casa. No, no, abuelo. No pinta bien. Padre vendrá del mercado en cualquier momento. Sí. ¿Nos escondemos aquí? Nos encontrarán. Debemos seguir. Por aquí. Menuda carnicería. Dios. Cuidado. Eh, basta de lloriqueos. Puede que aún no haya más cerca. Id a ayudar a los demás. No me encuentro bien, Matías. Me importa un bledo. Pero... No se duelen. Yo me encargo. La caja de herramientas hará ruido. No volverán. Ya verás. No tenemos que matarlos a todos. Son lunático. Vale. Venga, partir con onda. Necesitaba trabajar, malditas. Eso es. ¿Alguien sigue escondido? Y algo. De buena prisa. Pasa, 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 pasa. Hay que volver al carro. No, de por aquí. Y salir de este sitio. Mamá se empatará. No le diremos nada. Además, nos iremos a irle cuando lleguemos al carro. ¿Dónde se ha metido este alcornoque? Te tocaba a ti la guardia. Carga tú con la culpa. Vamos a tener que trepar en silencio. Tony. Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo. Te voy a dar una asomanta que ya verás. Venga, sube, sube, sube. Aquí es donde vive Tony. A lo mejor sigue fuera. Le cierra la granja de su padre. Eso espero. Probemos por aquí. Ahí, marchamos. Estas han aguantado, Albert. Quietos. Espera. Venga, ahora. Venga, ahora. No me ha quedado distraído ahí en última instancia. Ya lo ves. Hay que llegar a esa puerta. Tengo que distraerle. Quiero darle un buen escambiento antes que pase. Se habrá escondido por ahí. Vale, me da todo aquí. Conicie los jarrones. Eso valdría. Vale. Si lo lanzo detrás de él. A ver, ahí. ¡Tengo un hacha! ¡Te lo advierto! Vamos allá. Dios, protégeme. Bueno, pues estaré alucinando. Eso es, alucinando estás. Por aquí no puedo pasar. La puerta, la puerta. Cerrado. Por ahí. A ver. Tengo que actuar. Abre, abre, Hugo. Abre. Venga. Bien hecho. ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé. Necesitamos una salida. No podemos dejarlo así. Se les apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero... Y si matan a él también. Gente más rara, macho. En silencio. A ver. Parece que por ahí hay una salida. Y por aquí dos. Está la puerta. Vale. Por ahí no. Cerrado. Vale. Pues por aquí no hay salida. ¿Por dónde está el cerdo? Me ha aparecido el cerdo, de hecho. Ahí está el cerdo. Vale. Para, por favor. Fuiste el mayor error de papá. Pero lo solucionaré. Para. Hugo, detrás de mí. ¿Quiénes sois? Nos perdimos. Ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No. Acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. No tenéis derecho a estar aquí. Encárgate tú. Y no me decepciones. El chico. Ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. Hablas demasiado. Toma. Uba. Ah. Ah. Toma. 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 Gracias por ver el video. ¿Amicia? No me hagas daño. Bueno, tenemos el control del pequeño urbo. ¿Tú solo por aquí? Busca... Busca, ponga, salida. Sigue al bajo. No, no te vayas. Sigue al bajo. Respira, respira. ¿A dónde vas? Tengo que volver. Vale, parece que por aquí podemos continuar. Venga, sube, Hugo. Quizás él sepa dónde están. Sí, quizás las encuentre por aquí. Esto debe ser algún tipo de sueño o paranoia que tiene el pequeño Hugo. ¡Mamá! ¡Lucas! ¿Dónde estáis? Estoy... mal. ¡No! Mira, anda como un zombie. Déjame chillar y ayúdame. Ayúdame a buscar. Ayúdame. No, eso no. Dejame en paz. Dejame en paz. Detén este ruido. ¿Qué es lo que... quieres? Haces... mucho ruido Ya está, ya voy ¿Me... muero? Vaya paranoia que le está dando al pequeño Hugo Aguanta Desaparece Es el agua Me salvaste Gracias ¿Puedo traer aquí... a alguien más? Te lo han dicho Se ha despertado ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí, y yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Pero, ¿qué pasó, Amicia, en la granja? Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero, Amicia... Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero la ciudad roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista. De la orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena, antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo harán. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. Hay unos aldeanos en el camino. Algo que real. Hola. Eso es horrible. Ojalá deis con los culpables. Yo también. Son mis sobrinos. Madre. Deberíamos irnos. Ahora. Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. El chico. Son ellos. Ven. No, espera. ¡Fedicia! ¡Tú! ¡A por el carro! ¡Que no escape! Vale. Hay que moverse. Mi onda. ¿Dónde está? No tengo la onda. Mierda. Estaba justo. Tiene que seguir por aquí. ¡Mirad bien! Ampliemos la búsqueda a esos campos. Sí. Largo. Vale. Cuidado. Es impredecible. Podría estar en cualquier sitio. Es que no tengo nada con lo que defenderme. El carro. Te necesitan. Un botín. El carro se ha ido por allí. Vale. Habrá ido cuesta abajo. Rápido. Sin que nos vean. Eso es. Cuidado. Ah, chalo. Tú puedes. Ya visteis cómo devoraron a Matías y a Remi. ¿Cómo acabamos con esos monstruos? Cortemos desde la claveza. Llamemos a un párroco si hace falta. Sí, sí. Ahora será fácil encontrarse. Si mueres, ellos te van a ver. No. Me ha visto. No. No puedo defenderme de ninguna manera. Vale. No puedo defenderme de ninguna manera. No te pueden ver. Venga. Cuidado. Tú puedes. Tú puedes. ¿Cómo acabamos con esos monstruos? Cortémosles la cabeza. Llamemos a un párroco si hace falta. Sí, sí. Cómo mora el doblaje. Está muy bien, ¿eh? Está curra el doblaje. Si mueres, ellos también. Venga. Me llevo esto. Jarrosito. Cuidado. El otro está aquí. Venga, ahora. Agáchate. ¿Por dónde viene el otro? No, chaque de atrás. Solo me preocupa este. ¿Qué están detrás de todo esto? ¿Cómo? ¿Dónde se hubiese escondido, cobardes? Tranqui, tranqui, tranqui. Un viaje por ahí no puedo pasar, ¿no? Tengo que pasar por ahí. De la vuelta, campeón. ¿Qué haces, loco ese? A correr Con contra el molotov Flipas, ¿eh? Bruja, dice Eh, venga, sube arriba Ahí Están vivos El calor, mi onda Muy mal Vale No, no Este ya no se menea Repárate Fuera Cuidado Mierda Mierda, 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 mierda No tengo que avanzar, tengo que mantener Ahí está Venga A correr a mi cielo Aquí viene otro Fuera 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 La contraja que me busca, macho Aquí puedo hacer algo Sí Vas a pasar Eso, se había crejado el botón pulsado Joder, Amicia, como se apaña, ¿eh? Corre, corre, corre Toma Toma Todavía respira Está en shock Ya está Está bien Ya está Toma 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 ¿Aquí la gente es buena? No nos van a atacar aquí, Hugo. Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza. Es un hombre muy poderoso. La verdad es que es bonito. ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa. ¿Una casa entera? Sí. La orden es muy antigua. Tienen casas y mucho más. Hicieron el laboratorio y el Chateau d'Hombrass, ¿recuerdas? Sí. Qué bien que nos den una casa. Porque eres importante para ellos. ¿Nos permite Su Alteza entrar en la ciudad junto a él? Que así sea. ¡Pescado fresco del río! ¡Hala! ¡Pescado esta mañana! ¡Es una feria! Ve a echar un vistazo con él. Gracias. La casa está en la parte superior. Tiene una veleta de un fénix. De acuerdo. Y tened mucho cuidado. ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo. Ven. Seguro que hay muchas otras cosas que ver. Muy bien. Pues vamos a dar una voltecita por aquí, ¿no? Bueno. ¿Qué quieres ver tú? Todo. Vale. Hola, cerditos. Carne asada. ¡Pruébenla! Carne asada. Pues sí, la verdad, ¿eh? Bien asado, ¿eh? Vamos a ver por aquí. Esta mujer no nos dice nada. La madre de Amicia nos ha dicho que la casa era la que tenía una veleta con un fénix. A ver esta mujer que está aquí sentada. Comiéndose... No, no se estaba comiendo nada. Parecía que tenía algo en las manos. Ese era el adorno del vestido. Vale. ¿Y este Mendes? Nah. Tampoco nos dice nada. Se hace saber que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la feria anual de San Juan. Compren nuestros productos locales e importados. Participen en la subasta de pescado y competen... La verdad es que el juego a nivel de ambientación está genial, ¿eh? A ver si se le nota que gráficamente no es un triple A, pero luce bastante bien. ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe. ¿Son felices? Mira, allí arriba. La casa con la veleta. Es la nuestra. Ah, sí. Por encima del mercado. Sí. Las vistas serán increíbles. Bueno, chicos, aprovechando que me acaban de hacer un auto guardado, ¿vale? Vamos a dejar aquí nuestro primer capítulo en el mercado este. Es una zona tranquila, no hay enemigos ni más. Y seguimos el próximo día con este A Plague Tale Requiem. Por ahora lo que estamos viendo me está gustando mucho. Veremos a ver porque igual que la primera parte, bueno, con el paso de los capítulos y de las horas que le echamos al juego mejoraba mucho, pues este doy por hecho que seguirá ese mismo guión. Bueno, en parte nada más. Mándaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Un saludo.